La decimonovena división de granaderos Waffen de las SS, segunda de Letonia, en alemán Letische número 2, y en Leton 19 y Ero, USS Grenadier Udip Mastija Latviesu II, fue a una infantería división de las Waffen SS durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la segunda división letona formada en enero de 1944, después de su unidad hermana, la decimoquinta división de granaderos Waffen de las SS, primer de Letonia, con la que formó la Legión Letona. Estaba rodeado en el Courland Pocket al final de la guerra, donde se rindió a los ejércitos rojo. La división se formó en enero de 194, a partir de dos brigadas de infantería SS con la adición de un tercer regimiento recién levantado, el regimiento de granaderos Waffen 46, Letonia número 6. Simultáneamente las designaciones de los otros dos regimientos de granaderos se cambiaron de 39 y 40 a 42 y 43 respectivamente. El comandante de la brigada SS, el SS Oberführer Hinrich Stult, se convirtió en el primer comandante de la división. Después de que Stult muriera en acción el 15 de marzo de 1944, el SS Standard & Furrier Friedrich Wilhelm Bock asumió temporalmente el mando, siendo reemplazado el 13 de abril por el SS Oberführer Bruno Streckenbach, quien dirigió la división hasta el final de la guerra. Desde 1942, el cuartel general de la segunda brigada motorizada de las SS estuvo subordinado a varias formaciones de voluntarios de Europa del Norte y del Oeste de las fuerzas de las SS que formaban parte del grupo de ejércitos norte. Luego en 1942 se agregaron a la brigada dos batallones de policía letones ya existentes, 19 y 21. En 1943 la brigada fue reforzada con otro batallón de policía letón decimos esto y pasó a llamarse brigada de voluntarios letones junto con mil reclutas, los tres batallones de policía letones formaron el primer regimiento de infantería SS Frío. Más tarde a partir de tres batallones más, 18, 24, 26, se formó el segundo regimiento de infantería SS Frío. Incluso luego la brigada de voluntarios de Letonia pasó a llamarse segunda brigada de voluntarios de Letonia. La brigada participó como parte del 18 ejército en las batallas al sur de Leningrado, en la batalla de Volkov, en Oranienbaum y en las batallas durante la retirada en la dirección de Skop o Stroop. En febrero de 1944 la brigada antes mencionada se reorganizó en la decimonovena división de infantería voluntaria de las SS, segunda de Letonia. La división constaba de tres regimientos de infantería, un regimiento de artillería y unidades auxiliares. La mayoría de los soldados y oficiales hasta los comandantes de regimiento eran letones. De acuerdo con la orden del 18 de mayo de 1943 las unidades de la legión que no formaban parte de la decimop quinta división SS fueron incluidas en la segunda brigada. El principio de formación de la división es obligatorio y voluntario. Según la cita del libro de Drobiazko y Karaschuk, voluntarios del este en la Wehrmacht, policía de las SS, los primeros reclutas de la decimonovena división SS, entonces la brigada letona, procedían de la reposición de marzo de 1943. Como se indica en fuentes históricas, la primera llamada pasó lo suficientemente rápido, se seleccionaron alrededor de mil aspirantes. El anuncio del acto de manifestación para prestar juramento fue publicado el 27 de marzo en el diario Tevija. En dicho anuncio se proclamó, mañana a las 11 en punto en la plaza Dome, los primeros voluntarios harán una promesa solemne que será aceptada por el jefe de la brigada de las SS, el mayor general Hansen. La ceremonia solemne será retransmitida por radio teléfono. Fuentes occidentales y letonas modernas proporcionan información, la formación de la decimonovena división de las tropas de las SS, se produjo en su mayor parte como resultado de la movilización directa y hubo un llamado servicio militar obligatorio voluntario obligatorio, también utilizado por los alemanes contra Volksdeutsche en otras partes de Europa y solo un número muy pequeño y definitivamente desconocido de letones, ingresó al servicio voluntariamente. Marzo a julio de 1944 la división defensiva batalla al sur de Schock, junto temporalmente su división hermana, la decimoquinta división SS, Letonia número 1. Ambas divisiones sufren pérdidas tan grandes que los restos de la decimoquinta división fueron trasladados a la decimonovena para reunificarla. En la segunda quincena de julio debido a las importantes pérdidas sufridas por la división durante las batallas de retirada, se redujo a Canfurupe Streckenbach. Los regimientos también fueron renombrados, 42, primer regimiento Canfurupe Batallón 42, 43, segundo pulcu Canfurupe Batallón 43. y coma 44, sexto regimiento Canfurupe Batallón 44. Sin embargo, en las listas oficiales las unidades mantuvieron los nombres anteriores. Cuando se redujeron los regimientos de la decimonovena división, parte de su composición se transfirió a la decimoquinta división. El quince del primer regimiento de artillería y el quince batallón de zapadores participaron con la decimonovena división. El 27 de julio se ordenó a la división que asumiera el cargo de Lumna. En la noche de agosto la división se vio obligada a partir hacia las posiciones de Aiviexte. Hasta octubre la división participó en batallas de defensa en Bidzeme. A finales de agosto todos los regimientos de división recibieron adiciones y renunciaron al Canfurupe. Cada regimiento de granaderos tenía ahora dos batallones, una batería de infantería, un zapador y una línea de comunicaciones. A finales de agosto el mayor Rubénis, ex comandante del batallón, asumió el mando del 43, segundo regimiento, pero ya en septiembre el teniente coronel Roberto Sik fue nombrado comandante del regimiento. Del 25 al 30 de septiembre la división libró la batalla de Mores, repeliendo un fuerte ataque del ejército rojo. El 10 de octubre la decimonovena división obligó al Daugava y se retiró a Cúrceme. En Cúrceme la división participó en cinco de las seis batallas de Cúrceme. Tras la primera batalla de Cúrceme, en la que la decimonovena división sufrió pérdidas importantes, se produjo una crisis moral en la división, que se manifestó en frecuentes deserciones. Durante este tiempo unos 500 soldados abandonaron las unidades de combate y unos 2.000 soldados en el depósito de Dundaga. La mayoría de los desertores estaban esparcidos por los bosques de Dundaga, pero algunos se unieron al grupo Kurelis. Las principales razones de la crisis son la falta de claridad sobre las intenciones alemanas de defender Cúrceme, así como el traslado de la decimonovena división al territorio alemán para el mando alemán. Tan pronto como quedó claro en noviembre que el alto mando alemán había decidido defender Cúrceme, no sólo algunos desertores regresaron a la división, sino que también se presentaron más voluntarios jóvenes. En marzo de 1945, de acuerdo con la orden de Himmler, la decimonovena división recibió incorporaciones de 2.500 hombres de la decimoquinta división en Alemania. Estas adiciones teniendo en cuenta las grandes pérdidas de la decimonovena división representaron aproximadamente dos tercios de su alineación de combate. Durante las batallas en Cúrceme la división perdió alrededor de 3.500 soldados. Al evaluar la participación de la decimonovena división en las batallas de Cúrceme, el comandante del sexto cuerpo, el general Kruger, la reconoció en febrero de 1945 como la mejor división de infantería de la fortaleza de Cúrceme, Purifs, 1990, 12 de abril. Hasta octubre de 1944, siguieron más contraataques en el este de Letonia hasta que la división se limitó a la bolsa de Cúrlán. El 8 de mayo de 1945, exactamente a las 14 horas, el comandante de la división, Streckenbach, entregó por teléfono el mando de la capitulación a los comandantes de todos los regimientos y batallones individuales. En ese momento la decimonovena división tenía 5.200 hombres. Solo un pequeño número de ellos logró evacuar a Alemania o llegar a Suecia en barco o en barco. Parte de la división se fue a los bosques incorporándose a las unidades partisanas nacionales, mientras que el resto se rindió a los soviéticos. Después de la rendición de mayo de 1945, la mayoría de los soldados de la división son capturados por los soviéticos, mientras que otros se unen a los Forest Brothers para continuar la resistencia antisoviética. Los soldados letones considerados ciudadanos soviéticos no reciben el estatus de prisioneros de guerra. En los campos de internación soviéticos son interrogados y condenados a muerte o a prisión. Quienes regresan a su país no pueden seguir una carrera profesional. El emblema de la división consiste en una L, primera letra de Letonia, y está puesta con un número 2 en números romanos, ya que es la segunda división de las SS de Letonia. La fuerza máxima de la división fue de 10.592 hombres. La decimonovena división es considerada por el Reich como la división de voluntarios extranjeros los más eficientes con 11 caballeros de la cruz de hierro con 9 de origen letón. Entre sus filas se encuentra el siniestro Víctor Sarr J.S., cuyo Sondercomando trabajó en estrecha colaboración con el Insatz Europea, y sigue siendo responsable de la muerte de entre 50.000 y 100.000 personas, en su mayoría judíos, en el holocausto por disparos de 1941 y 1942. Varias menciones honoríficas fueron recibidas por los regimientos por su valor en combate durante las batallas de la Bolsa de Kurlandia. El orden de batalla de la decimonovena división SS fue el Waffen Grenadier Regimiento DSS-42, Bolden R.S. Beis, later Nicolás Valdivs. El Waffen Grenadier Regimiento DSS-43, Robert Chosis. El Waffen Grenadier Regimiento DSS-44, R.Colskocifs. El Waffen Artillerie Regimiento SS-19. El 19 SS Fusillier Batallón. El 19 SS Panzerhager Batallón. El 19 SS Flag Batallón. El 19 SS Pionier Batallón. El 19 SS Nachutro. El 19 SS Medical Batallón. El 19 SS Departamento de Correo. El 19 SS Batallón de Señales. Sus comandantes fueron, desde el 5 de septiembre de 1943 hasta el 15 de marzo de 1944, el SS Brigade Führer Heinrich Schulz. Desde el 15 de marzo hasta 13 de abril de 1944, el SS Standard & Führer Friedrich Wilhelm Bock. Del 13 de abril de 1944 a mayo de 1945, el SS Gruppenführer Bruno Streckenbach. El 19 SS Team 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 Team